No sé qué tienen las flores y orona las flores del campo santo No sé qué tienen las flores y orona las flores del campo santo Y cuando las mueve el viento y orona parece que están llorando Y cuando las mueve el viento y orona parece que están llorando Ay, de mí y orona, y orona, y orona, tú eres mi chunca Ay, de mí y orona, y orona, y orona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte y orona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte y orona, pero de olvidarte nunca A un santo Cristo de fierro y orona mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro y orona mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas? Llorona que el santo Cristo lloró ¿Y cuáles no serían mis penas? Llorona que el santo Cristo lloró Ay, de mí y orona, y orona, y orona, y orona, de un campo lirio Ay, de mí y orona, y orona, y orona, y orona, de un campo lirio El que no sabe de amor es llorona, y orona, y orona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio Salías del templo un día, y orona, y orona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, y orona, cuando al pasar yo te vi Hermoso, y orona, 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 y or No dejaré de quererte, llorona, y aunque la vida me cueste No dejaré de quererte, llorona, y aunque la vida me cueste Todos me dicen en negro llorona, pero cariñoso Todos me dicen en negro llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Si porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más Si porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Gracias.